Hola, ¿sabías que miles de personas obtenemos ingresos jugando Poker Online? Y que además es una industria multimillonaria de la cual vos también podés ser parte. Para más información, dale click al enlace, contactate con nosotros y unite a nuestros webinars gratuitos. Allí te vamos a mostrar toda la información que necesitas para formar parte de esta multimillonaria industria. Bye, bye. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, soy Leonidas para Mentoring Poker y vamos a presentar una sesión interesante que va a ser un feedback de varias cosas. Básicamente voy a revisar mis manos y voy a poner mis líneas de pensamiento en las manos más dudosas que fue durante el mes de septiembre de mi desafío. Y me las va a corregir David. Así que bueno, espero que lo disfruten y saquen partido y tomen nota de varias correcciones que podemos hacer. Aclaro que algunas de mis manos van a estar jugadas fuera de estrategia. La idea es corregir esos errores y encontrar situaciones para buscar siempre un área de mejora. Así que bueno, quedate hasta el final del video que seguramente vas a conocer los resultados. Voy a aprovechar y voy a exponer. Ya son 126.000 manos. Así que quiero demostrar que esto sí se puede hacer. Solamente depende de vos y de tu estudio. Así que bueno, sin más, voy a comenzar directo con las manos. Perfecto. Son 13 manos y esta mano ya la vi en un video, pero bueno, la voy a volver a analizar. Hago penraise de MP. Me pagan, me pagan básicamente toda la mesa. Entro en un flop fuera de posición. Contra Kato y Botón. En posición contra ese Baby Blind. Tengo un topper con Backdoor Nat FD. Así que, Betty Check. Todo está bien. Tanto para proteger rangos como para extraer valor. Son esas manos que están entre medio de que todo lo que haga, me parece a mí que está bien. Así que bueno, seguí la estrategia y hago tres cuartos. El rival de Kato, 24-7, hace call. No vamos a darle mucha importancia al HUD, pero lo tengo para yo ir contándoles la información. Big Blind hace Check Raise. Un Check Raise fuerte. Contra dos jugadores. Estando deep. Esto ya es un indicativo de fuerza. Pienso que me pide un 22 y lo tengo de sobra. No hace falta hacer el cálculo con XLAP de momento. Así que el call está súper ok. Y el rival de Kato hace un call más Raise ante un Check Raise. Estos dos movimientos son indicadores de fuerza extrema generalmente. Así que vamos a asignar rangos. Ok, esto es lo que me parece a mí. Obviamente tengo a 6 en este board. Y el rango de Kato que hace Call. Vamos a empezar primero en el rango del regular. Que hace Check Raise. Es un 21-15. Foldé a la Cibet un 70%, casi un 80. Así que cuando nos paguen el flop estamos muertos. Y si le sumamos eso, que es Multiweight. Básicamente su rango es muy fuerte. Es un jugador pasivo. Y cuando un jugador pasivo hace un Check Raise contra dos. Básicamente, pienso que su rango no pasa de 9 a 9 y a J. No le pongo J porque tiene un Squeeze del 6%. Así que incluyo que las va a estar squeezeando en frecuencia. Así que me quedo con este rango. No le pongo proyectos de color porque pienso que el regular va a tender a ser Call. A diferencia de este recreacional que es un poco más agresivo. No le gusta el Fold. Y él sí puede llegar a tener más raíces con proyectos. Y básicamente su rango es el mismo. Por valor 9 a 9 y a J. Y algunos proyectos de Treble, obviamente. Así que esto hay que corregirlo. Vamos a poner todos los Treble solo. Son tres combos. Podríamos darle un compito más. Como para que pese un poco. Igual no hace mucha la diferencia. No lo tiene. Y contra este rango de Push tengo un 31. Me pide un... Obviamente el BigBlank hace Call. Y es un bote muy deep. Y me pide un 31. Y tengo un 31. Es un CallBareKiven. Y yo sé que mientras estás jugando a esta mano no podés hacer ese análisis. Y bueno, pienso que casi nadie foldea un Topper con posibilidad de hacer nada. Siempre hay que incluir un poquito el factor random. Algo que llamamos que quizás alguna vez él se levelea y puede tener un proyecto incluido. Así que eso hace que en ese caso BigBlank tenga... Vamos a darle... No sé. Se le escapó y... No sé. De repente se equivocó y esta mano la quiso pushar. Bueno. Mi Equity es más de lo mismo. Así que... Da igual. Es un Call 0. Yo obviamente hago Call. El resultado ya no se puede controlar. El tema es saber si el movimiento está ok. Da igual si... Obviamente los resultados los conozco porque... Y no es que me base en esto por lo que vi. Sino porque estimo un rango. Y bueno. Pienso que esta mano es muy difícil escapar. Mano número 2. Estoy Deep. Y... Abre Cutoff. Y por alguna extraña razón... Yo deseo hacer un Trivet fuerte. No sé por qué ahora. Quizás en la dinámica de la mesa. No recuerdo si esto es Zoom o no. Esto es 8-8. Es un rival que no foldea. Y bueno. Decido hacer un Trivet cuando... Quizás lo tenía visto como que... Le gusta robar mucho la ciega. No sé. Sinceramente. El rival hace Call. Y entro en un Flop... Rey-Rey-5. Es un Flop muy seco. Tengo Trip. Es verdad. Y yo acá decido... Lo estándar es jugar 3-4, 3-4. Y van todas. Pero como estoy muy Deep. Pienso que mis Trips no son tan fuertes. Y... Tampoco saco mucho valor. Vamos a ver. El rival tiene un Forvet del 2%. O sea que... Él está Forveteando... Básicamente un .48. Y un .48 es representar... Fíjense que los 6 combos de Ases ya son un .45. Así que... Tengo mi seria duda si Puyea también. Bueno, son 4600 manos. Pero vamos a suponer que él está haciendo Forvet o Link con Reyes más. Lo cual... Si él está haciendo eso... Y es un rival que... Tiende a foldear al Trivet. Foldear más de un 60%. Pienso que su rango de Call... Obviamente va a ser todo esto. Cuando él pague el Trivet... Yo ya lo he visto. Ya lo he estudiado. Esta situación. Su rango va a ser fuerte. Quizás pueda construir una morfología diferente. Podría llegar a cambiar manos. Etcétera. Pero pienso que su rango de Call va a ser aproximadamente eso. Perfecto. Claramente con Reyes 9 tengo una value en el River, en el flop, contra todo ese rango. Pero... Yo decidí jugar Check. Yo decidí jugar Check para controlar. Porque pienso que... Obviamente pierdo valor de 8, 9, 10, J y Dama. Pero ese valor lo voy a sacar en el turn y en el River. Esto es una adaptación. Y obviamente... Él también tiene Azka y tiene Kaku. Mi kicker no es lo suficientemente fuerte. Además de que estoy Deep. Así que por esa razón decidí jugar Check. Y arriba jugar Check Back. Ok. Vamos al turn. Que es una Dama. Su rango queda abierto. Obviamente. Y en esa Dama tengo un 78. Entonces ahí sí empiezo a extraer valor. Obviamente de 8, 9, 10, 6, J. Dama J quizás ahora paga. Obviamente... Si tiene Rey y Dama es Full. Si tiene Az-Dama. Ahora también va a pagar. Quizás en el flop no pagaba. Pero ahora sí estoy extrayendo más valor de estas manos. Realmente. Vamos a ir marcando. Y bueno. Si tiene Azka. Me estoy autovaluereando. Y Kaku es Full. Si tiene Queen son Full. Rey y J me están ganando. Aj estaría ya Fodeando. Así que es una bet muy close. Sin embargo hago un 2 tercios. Y originalmente hace Raise. Yo pienso que automáticamente 8, 9, 10, J desaparecieron. Aj se fue. Dama J hace Call directamente. Rey J puede hacer Raise. Damas. Damas. Quizás hace Raise. Quizás hace Call. No lo sé. Kaku. Pienso que hace Call. No hace Raise. Y si hace Raise no a ese tamaño. Porque básicamente tiene la Snap. Así que esto. Descarto. Descarto. Az dama. Pienso que va a ser Call. Y me estoy quedando básicamente contra este rango. Fíjense que contra este rango tengo un 14, un 15. Y me pide un 22. Así que. Ya el Call es Close. Hago Call. Y en ese 6 de diamante. Básicamente estoy muerto. Contra ese rango obviamente. Es un poder muy seco. Yo juego Check. Y el rival mete la caja. Y acá. Bueno. Está clarísimo que tengo un 0. Y en su momento hice un Call. Por eso la marqué esta mano. Me quedan mis dudas si está bien jugada. Es una línea que tomé. Una adaptación. Así que. Seguramente lo estándar es hacer 3 cuartos. Como dije. 3 cuartos. 3 cuartos en el flop. 3 cuartos en el turn. Y casi tiro línea en el río. Pero bueno. Vemos que pasa con esta mano. El rival hace Call y muestra damas. Es un riesgo que corrí. Pero pienso. También le saco valor en el flop a damas. Es verdad. Pero bueno. Estaba jugando contra un rango. Y no contra una mano. Igual la mano quizás terminaba. Igual con un culero. Hasta el rival. Así que bueno. Siguiente. Tengo 8-9. Decido abrir. Contra un 57-11. Rival hace Call. Hiteo un color. Y acá no voy a slowplayar. El rival no le gusta el fall. Así que acá decidí hacer un 3 cuartos. Rival hace Call. Y ese as es muy curioso. Porque acá decidí hacer una línea un poco alternativa. Ok. Fíjense que a esta clase de gente que no foldea nada a la ciega. Le encanta pagar obviamente con todos los ACX. Y todos los proyectos. Él tiene básicamente todos los proyectos. Cuando él hace Call tiene slowplay. Reconozco. Y también pesan sus ACX. Por esa razón tengo un 60% contra ese rango que estimé. Y decidí ir por Overbet. Para sacar máximo valor de ACX. Obviamente que, vuelvo a repetir. Sé que también tiene colores. Pero bueno. Voy a buscar ese valor. El rival hace Call. Y acá yo espero que me empiece a raísear un poco sus colores para extraer el valor. Pero bueno. Él hace Call. Y en ese 7 obviamente no cambia nada. Es una blanca. Y tengo casi un 70% de equity contra su rango. Así que. Pienso que acá me equivoco. O sea. Porque acá es Push directamente. Si consideré un Overbet en el Toon. Tengo que salir Pusheando en este River. Más en este River. Pero bueno. Acá decidí jugar 3 cuartos. El rival me Pushea. Y bueno. Una vez que genero ese CPR. Es difícil no foldear estas 32 Cs. Sinceramente. Porque él. Considero que él también tiene ACX. Vamos a ver un poquito mejor. Inclusive si el rival tuviese 5 Slowplayado desde el flop. Quizá quiso jugar Call. Y en este. Ahora tiene un Fully para la Overbet. Inclusive contra ese 5 tengo. Tengo un claro Value en el River. Así que bueno. Cuando el rival raísear. River, Raíse. Generalmente son las Nuts. Pero como comenté ya. Monté un SPR. El cual me cuesta. Foldearlo. Obviamente creo que. Casi nadie está foldeando esa mano. Contra un rival de esta clase. Que contiene todos los ACX. Así que bueno. El resultado de la mano. En arriba tiene un color mejor. Así que es un cooler. Siguiente mano. Acá. Hay un. Raíse de UTG. Esta mano es Trivet. El rival. Dato. El rival foldea bastante el Trivet. Y cuando hace Call. Evidentemente. Su rango es fuerte. Recuerda esta mano. Ok. Este lugar lo llamo. El lugar de la Santísima Trinidad. Porque obviamente. Cuando tenés a Skal. El peor lugar es AJ Dama. Porque el rival cuando paga el Trivet. Tiene AJ. Siempre. O casi siempre. Así que. Reconociendo eso. Pienso que no. Hay mucho valor en el flop. Inclusive. Hay escaleras de. De Rey 10. Que vamos a contemplar. Algunos Rey 10. En su rango también. Que no lo contemplé. Así que. El rival inclusive. Tiene los dos sets. Que son. Jotas y Dama. Y también tiene. Jotas y Dama. En suite. Así que. Contra ese rango. Tiene un 41. Fíjense que la value no es tan clara. Por eso decidí jugar check. Y el rival hace bet. Medio pot. Medio pot se puede pagar tranquilamente. Es un rival pasivo. Pienso que el check call. Está bien. Porque tiene un top pair. Con posibilidad de hacer escalera. Obviamente si sale el Rey. Tampoco es bueno. Así que estoy un poquito dominado. En ese flop. En esa textura. S6. No cambia nada. Sinceramente es un ladrillo. Lo único que hace que mi equity. Baje un poco más. Por esa razón. No tengo otra bet. Así que decidí jugar check. El rival hace. Casi. 75%. Y es muy difícil. Foldear esta mano en este momento. Lo que nunca hay que hacer. Es check o link. Porque check o link. Acá es suicidarse. Básicamente. Contra esta clase de rival. Pero bueno. Yo jugué call y call obviamente. Pero. Una vez que pago en el turn. Ya no puedo jugar call turn y fall river. Eso está. Está descartado. Porque ya me comité en el turn. Y. Jugar check call. Check fall. Uff. Es una mano muy close. Fíjense que tengo un 35. Y me pido un 30. Así que. Puedo llegar a aguantar. Pero ya me comprometí. Ese es el tema. Son las manos. El nivel de compromiso con las manos. Y en ese river. Contra ese rango. Contra ese rango. Tengo un 28. Y bueno. Ya va a quedar un SPR de 20. O sea que tengo que defender en teoría. GTO tendría que defender. Pero bueno. Esto no lo limitó. Y no lo vamos a poner en ese terreno. Pero bueno. Acá. Sinceramente. Sé que cuando pago. Pierdo. Y bueno. El rival obviamente. Lleva a las damas. Nada que hacer. Creo que esto es un setup. Un cooler. No sé si está bien jugada a la mano. Lo estándar es hacer tres cuartos. Pero bueno. Yo reconozco el rango del rival. Por eso fue check call. No sé si es jugar check call. Y check fall en el turn. Es la mejor opción. Quizás sea muy tight. Pero quizás contra esta clase de jugadores está ok. Así que no sé. Me quedan dudas de esa mano. Siguiente mano. Tengo unas cuatro. Es open race contra la ciega. La ciega me hace un trivet. Y yo voy a querer defender esta mano obviamente. Un dato es que ciega contra ciega trivetea un 15%. Lo cual es un buen número. No le gusta el foldear al forward. Pienso que si esta mano entra tanto en forward bluff para equilibrar y call están ok. Yo decidí hacer en este caso un forward. Quizás reconocí que tenía un 15% y que era bastante. Así que bueno. El rival hace call. Entiendo que no hay que hacer forward bluff en micros. Pero bueno. Contra algunos rivales por ahí tiendo a hacer forward bluff. Tengo un NATFD en un SPR casi comité. Así que acá pulleo directo. Es una opción. Tengo fol equity. Maximización de mi fol equity. Iniciativa. Qué mejor reward que un NATFD. Con posibilidad de encima de hittear un AS. Y ganarle, no sé. A RAYJ. No sé, es muy estimativo. Pero bueno. Es irme demasiado. Pienso que el push está ok para maximizar el todo. Quizás el rival hace call y foldea en esta textura. No sé. Bueno, en este caso el rival hace call. Y check push. También jugar check push en forward pod está ok. Push pienso que está ok. O sea, está todo ok. Son manos muy en el borde. Y bueno, el rival muestra a las damas. Fíjense que no foldea segunda pareja ante un push. Así que imagínense cuando quieran meter bluffes contra cierta gente que no te foldea nada. Interesante esta mano. Siguiente mano tengo reyes. Hay un limper. Y yo deseo hacer un roll. Big blind hace call. Y el recreacional hace call. Entro en esta textura. Una mano que es vulnerable. Necesita protección. Extrae valor de proyectos. De top pair como JX. Y estoy multi wave fuera de posición. Tres cuartos estándar. Cuando el rival me hace call en esta textura. Un rival que le gusta el fold. Me está dando muchas pistas de lo que va llevando. La idea era jugar contra el recreacional. No contra Big blind. Pero bueno, Big blind defiende esta mano. Hay que jugarla. Y en ese turn pienso que lo único que mejora es J9 y 9. Que me pudo estar flotando en el flop, obviamente. Pero ese 9 no conecta básicamente con el 5 y con el 4. Que lo que más preocupa son estas cartas conectadas. Más los de FD. Una carta mala era un 7, un 6. Y quizás un 3, no sé. Así que en este 9 tengo que ir por bet de vuelta. Voy por bet de tres cuartos. El rival hace raise. Y raise en turn. ¿Qué son? Generalmente los raise en turn son las nat. O generalmente ese raise sea más. Los faroles están en el flop. Y cuando los raises están en el turn ya son más tirando valor. Entiendo que estábamos multi wave en el flop. Y ahora en el turn estamos heads up. Así que entiendo que esta mano se juega heads up. No multi wave. Y la estrategia dice que ante un raise tenemos que hacer call con un per más FD. Cosa que tengo un over per. No tengo equity adicional. Y tengo que hacer call con top 2. Así que lo estándar acá es hacer fall, obviamente. Y yo pulleo cuando me estoy inmolando, básicamente. Esto está mal, me parece. Pero bueno, siempre está la cuota de que el rival quizás tiene un top pair y lo quiere proteger. No creo que tenga el FD. Pero bueno, yo pulleo y el rival obviamente se quiere un run out dos veces. Bueno, el rival me pega un setup de cooler. Así que pienso que está más jodada en el turn la mano. Es fall. Siguiente, tengo 9.8 suite. Decidí abrir el UTG. Estoy deep contra él. No hace call. Y entro en un board hermoso. Top pair más FD. Más todo. Es un rival que le gusta el fall. Así que pienso que check call está ok. Y bet está ok. Las dos líneas están bien. Mi mano no necesita protección. Es una bomba atómica. Pero bueno, decidí hacer 3 cuartos. Rival hace raise. Y acá tengo un call súper fácil. No hace falta ni calcularlo. Básicamente por equity tengo un per más todo. Hago call. Ese raise es interesante porque yo voy a jugar check y seguramente él lo va a querer representar. Lo va a querer bluffear ese raise. Si tiene algún proyecto lo va a querer hacer. Así que acá toca un check call obviamente. Rival hace un tercio lo cual... Uff. Me dan ganas de pusharlo pero no lo voy a hacer obviamente. Tengo la equity para hacer call. Así que decido hacer call obviamente. Y en este river, o sea que es lo que estoy esperando básicamente. Decidí potear. Salir donkear y potear. ¿Para qué? Porque si el rival tiene 8, 7. Cosa que no espero. Porque no espero eso tanto por este sizing que utiliza él. Este sizing puede indicar más que quiere ver un river barato. Si él tuviese 8, 7, haría un raise más fuerte. Si tuviese 8, 7 y 5. Llamémoslo set. Él va a hacer un raise más fuerte. Pero bueno. Acá un pot y el rival hace call. Lo cual es interesante porque descarto automáticamente que tenga un color mejor. Porque el color mejor en un board que no está doblado tendría que pushar. Obviamente si tiene rey x de diamante o base x de diamante acá, él debería pushar. Pero bueno, yo hice esta mano. Y bueno, otra vez un color contra un color mejor. Pienso que está bien jugado. Siguiente mano tenemos a 7. Decido entrar en este board pagando. Fuera de posición. Tengo una ciga invertida. Tengo que poner 1.5 para... Me pide un 15, lo tengo de sobra. El squeeze no lo contemplo contra estas clases de gente. Hiteo NATFD en un board cargadito y coordinado. Lo cual el check call está súper ok. Me pide un 22, lo tengo de sobra. Hago check call. Esa dama completa una escalera. Y da full AKQ. Pienso que puedo llegar a hacer call de vuelta. Depende del sizing. Todos juegan check. Y obviamente cae este 9 que es interesante. Porque acá yo salgo casi poteando. O tres cuartos. Y el rival hace un raise. Y bueno, giro acá a foldear. Recuerdo esta mano. Hice un giro folde. Obviamente no le gano nada cuando él me hace un raise en esta textura. Él no tiene los FD al raise porque está en el board. Está todo bloqueado. Así que acá lo único que está haciendo raise es un full. Un slow play de AKQ. No espero que una J me haga raise, sinceramente. Es un 23-16, un regular. Así que es pasivo. Cuando un pasivo hace raise, river. Siempre son las naves. Así que giro fall. Siguiente mano tenemos acá. Open raise. Me flaté a Katov. Hiteo top pair. Top kicker contra él. Voy a hacer tres cuartos. El rival hace mini raise. Acá decido continuar por estrategia. Pago con pair más. Con top pair kicker. Dos o tres kicker mejores. Hago check call. Obviamente. A medio pot. Standard call. Y en el river la pregunta es. ¿Qué bluffes tiene? Él puede tener a J y a Dama. Tranquilamente. Aunque es un rival un poquito pasivo. Sinceramente. Me da el precio para hacer call. O sea, es verdad que no hay. Es un poder seco. No hay busted FD. Así que el call es muy close. Pero quizás por esa razón. Porque lo vi que era muy seco. Decidí foldear. No me parece mal. No sé qué opinan. Siguiente mano tenemos J. Hago un tribet contra UTG. El rival me hace call. Es un rival que abre un 15. Y no le gusta foldear. El rival defiende los tribet. Y no foldea después de la continúe. Así que. Lo considero un jugador competente. Bastante equilibrado. Balanceado. En esta textura. Mis J parecen overpearl poderosas. Pero no lo son. Porque él tiene set de 9 y set de 8. Inclusive tiene 8-9. Y tiene FD. Así que sí que tengo que proteger. Pero yo sé que si el rival me raise en esta textura. Jotas se van a casa. Bueno. En este caso el rival pulle. Así que Jotas a casa. Directamente no hay mucho más análisis. Siguiente mano tenemos KQ. Open raise. Más un call. Entro en un multiway con un combo draw. Porque tengo un agacho más segundas. Segundas NAT FD. Así que acá IP contra la ciega. Y OP contra el recreacional. Todo está bien. Beto check. Decidí tomar Bet 3 cuarto. Rival hace call. La ventaja de hacer Bet es que podemos leer Rang. Y la ventaja o desventaja de hacer check. Es que vamos a estar adivinando. Eso es lo que yo considero. Y no me molestaría estar adivinando con una mano muy fuerte. Para dejar algunos lafes adentro. Así que bueno. Ante ese raise pienso que tengo mínimo un call. Si el pulle acá directamente creo que lo voy a foldear. Bueno, casualmente pasó lo que estaba diciendo. No recuerdo algunas manos. Pero intuyo. El rival hace push. El rival hace call. Tengo un 24. Y este call es... Es muy justo. Esta mano es muy interesante porque me recuerda a la mano número 1. En el cual yo tengo A6 de Treble. Y hago... Paso la misma secuencia. Hago una Bet. El rival de Katos me hizo call. En este caso Botano hace call. La sida que estaba acá la sida Big Blind hace check raise. Yo hago call. Y el otro pulle A. La misma situación. Pero bueno. En este caso es un 51.15 y un 62.46. Son pocas manos. Bueno. Kaku tiene un 21 contra el rango de asigno. Me pide un 33. No lo tengo. Ok. Esta mano es muy curiosa porque yo estoy bloqueando todos los combos de GFD. La dama bloquea todos los dama X y los rey todos los rey X. Así que bueno. Asigné más o menos el mismo rango. Obviamente que... Hay que dar alguna cuotita de random raise con estos GFD. Aún así mi equity le da 23. Y si al otro le ponemos, no sé. Estas manos por decir algo. Que decía jugar así agresivo los GFD. Ahí me da un 26. Me pide un 33. Así que bueno. Obviamente foldé. Creo que está ok. Vamos a ver que tenían. Bueno, hubiésemos hitteado. Pero bueno. Acá arriba tenía a Sky y el otro a 9. Así que tiré la mejor mano. Pero bueno. En la batalla decidí que era la mejor opción. Damas. Agarré sobre limper. El rival hace call. Es un 86-14. Pocas manos. Cuando cae esta textura sé que tengo dos calles minimum por valor. Es un board que está coordinado. Hay dobles. 8-7, 8-5, 7-5. 6-X no foldea. 9-X no foldea. 8-X no foldea. 10-X no foldea. Así que en principio tengo que vetear para sacar el valor y protección de esas manos. Ese 10 es complicado porque hace que un, obviamente, 10, ahora tiene 10 es que tiene set. 10-8. 9-10. Que a esas manos le estoy sacando valor, obviamente. Pero bueno, ese 10 no es el más bonito del todos. Y el rival decide hacer un donk del tamaño del pot. Y acá, sinceramente, es una situación medio complicada. Yo decidí hacer fold. Consideré en su momento que está ok. Ok, última mano. Jotas. Abro, me paga uno. Un regular. Me enfrento a un squeeze de un 26-16 con un 19% de squeeze. Son pocas manos, pero esta mano es call. Bueno, esta mano se defiende de rango. Mi rival puxea. Obviamente hace call y push. Sinceramente acá no sé qué hice, pero tengo 129 blind. Pienso que es un fold. No puedo pagar este sizing. Me pide un 43, yo no. No estimo tenerlo. Inclusive contra Azka, vamos a ver. Es curioso porque contra Azka, obviamente, tengo un call. Pero el rival no va a tener solamente Azka. También puede llegar a tener slow de damas. En frecuencia, Azes y Reyes. Vamos a poner nada más 3 combos. Y contra todo ese rango me pide un 40. Tengo un 40, me pide un 43. Así que no puedo pagar. Y si no tuviese Azes y Reyes, tiene Damas y Azka. Acá, el call es muy marginal. Estoy 125 blind deep. Pienso que el fold es ok. Así que bueno, si te ha gustado, te recomiendo que vayas al canal de David. Lo dejo debajo del video. Y ahí va a estar la devolución y el feedback de todas estas manos. Así que bueno, como te prometí, llegaste hasta el final. Te voy a mostrar la gráfica de cómo va el desafío de momento. Ahora sí, esta es la gráfica del desafío. Son 126.000 manos. Está bastante interesante. Así que bueno, esto es ARIA para mejorar en el mes de septiembre. Soy Leonidas para Mentor y Poker. Gracias.